esta es la parte 4 del vídeo tutorial para principiantes para tejer este hermoso perrito si te perdiste los vídeos anteriores te voy a dejar todos los links abajo en la descripción y estos son todos los materiales que estamos utilizando para tejer muy bien con todo explicado comencemos bueno es momento de coser las partes del perrito voy a empezar por la parte de la suela entonces voy a tomar una patita y una suela y si les resulta complicado que las dos queden bien posicionadas lo que vamos a hacer es vamos a tomar un alfiler lo clavamos en el centro del anillo mágico y acá también vamos a hacer lo mismo y listo y ahí ya la tenemos bien posicionada a la suela del zapato del piecito y una vez que tenemos esto con la aguja vamos a ir cosiendo justo acá en el borde entonces enganchamos acá una hebra superficial y pasamos por todo el punto acá hacemos lo mismo yo esto lo hago para aquellas personas que todavía no se animan a hacer el cambio de color entonces lo hacemos de esta manera es una forma de agregarle color al amigurumi sin necesidad de saber cambio de color y no nos lleva mucho tiempo esto como les decía es opcional si lo quieren hacer lo pueden hacer pero le va a dar más detalles al muñeco y los detalles siempre suman al hacer un amigurumi bueno este es el hilito del anillo mágico yo lo mando para adentro no lo corto a veces excepto que el hilo sea muy largo ahí sí pero si no lo escondo y ya está y una vez que terminamos perdemos el hilo por dentro sacamos el alfiler y voy a salir por acá mejor ahí está y así nos quedaría la patita con la suela aplicada ahora repetimos lo mismo con la otra atravesamos por el anillo mágico acá también y empezamos a coser y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto nos va a servir para saber exactamente dónde coser el cuerpo. Entonces, vamos a colocar este primer último punto en la parte central trasera del perrito. Y acá, al tener esta hebra delantera, tenemos como una línea guía que nos va a servir para coser el cuerpo exactamente en el centro. Entonces, no hay que estar tan preocupada y preocupada si lo estamos sosteniendo bien al muñeco o eso. Opa! Si estamos sosteniendo bien al muñeco o eso. Simplemente lo sostenemos acá y ahora vamos a tomar la hebra delantera de la cabeza, así, y tomamos todo el punto. Y vamos a tener exactamente 18, 18 hebras delanteras y 18 puntos correspondientes a la última vuelta del cuerpo. Así que acá podemos ir cosiendo súper tranqui sin estar chequeando, porque esta línea nos va a marcar dónde hay que coser. Así que vamos a ir coser. Así que vamos a ir haciendo esto durante toda la vuelta y recuerden que si uno quiere reforzar la costura, debe pasar dos veces, ¿sí? Para evitar que sea más resistente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Listo, yo voy a pasar solo una vez y por último voy a perder el hilo por dentro. Van a ver que así es mucho más fácil y además esta técnica de dejar la hebra delantera es una técnica de los patrones rusos y turcos y sirve también para que la cabeza quede más resistente y no se caiga. Si uno cierra totalmente la cabeza y coce después el cuerpo queda más resistente. Y ahí nos quedaría ya el cuerpo cosido a la cabeza. Habitualmente los bracitos los cosemos hacia el costado, pero en este caso vamos a hacer algo diferente. Si a ustedes les resulta difícil lo que yo voy a hacer, cósalos así que va a quedar súper bien. Yo lo voy a hacer como si el perrito estuviera en esta posición, ¿sí? Que estuviera como sentadito, ¿no? Pero con los bracitos apoyados en el suelo. Entonces, para que quede más gracioso. Bueno, entonces yo voy a coser esto así. Entonces, primero vamos a apoyar los bracitos. Voy a poner ahí para tenerlos como referencia. Lo voy a mirar así para ver si está bien. Perfecto, voy a sacar este y voy con este. Lo primero que voy a hacer es voy a tirar el hilo hacia mí, porque lo tenía en la parte de atrás a la derecha. Entonces, lo tiro para acá para que me resulte más fácil. Y si nos molesta esto, lo giramos así, que no pasa nada. Y vamos a tomar una hebra superficial del cuerpo, enganchamos los dos lados del brazo y pasamos para el otro lado, ¿sí? Ahí va. Y otra vez, así, enganchamos un punto del cuerpo y pasamos los dos lados del brazo. Si nos cuesta hacer esto de una sola vez, no pasa nada, lo que hacemos es un paso a la vez. Primero, tomamos una hebra superficial del cuerpo, pasamos y ahora pasamos acá por los dos lados del brazo, ¿sí? Ahí va. Y otra vez. Y pasamos por los dos lados. Si se les complica hacer esto, porque tienen las orejas, la cabeza, todo, lo que pueden hacer es coser los brazos y las piernas en el cuerpo y después coser el cuerpo en la cabeza, ¿sí? Yo lo hago así porque es parte de un ritual que tengo, que es ir de a poquito uniendo las piezas y que el muñeco aparezca, ¿sí? Pero lo mejor sería hacerlo como les dije, que es al cuerpo le cosen los brazos las piernas y luego cosen el cuerpo a la cabeza. Bien, una vez que terminamos perdemos el hilo. Ya tenemos un bracito cosido, ahora vamos con el otro. Acá tengo el otro brazo, pongo el primer último punto atrás a la derecha y ahora paso para adelante para que me resulte más fácil coser. Y acá va a ser más fácil porque tengo que coserlo bien pegado al otro que cosí antes. Entonces, vamos a repetir lo mismo pasando por el cuerpo y tomando los dos lados del brazo. Y como les decía, si se les complica, pasan primero por el cuerpo y después por los dos lados del brazo. Cuerpo y dos lados del brazo. Cuerpo y dos lados del brazo. Muy bien, terminamos y perdemos el hilo por dentro. Genial. Y listo. Ahí nos quedarían los bracitos cosidos, ¿sí? Ahora vamos con los piecitos y los piecitos los vamos a coser. Vamos a aplanarlos y los vamos a coser así, ¿sí? Los vamos a coser ahí. Vamos a aplanar esto ahí y lo vamos a apoyar así de costado. En la misma línea que está la oreja. Pasamos el hilo para arriba y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con los brazos. Que es tomar una hebra superficial del cuerpo y pasar por los dos lados de la patita. Cuerpo, dos lados de la patita. Cuerpo, dos lados de la patita. Casi me pincho. Ahí está. Cuerpo, dos lados de la patita. Recuerden, si quieren reforzar la costura, terminan acá arriba y vuelven de arriba hacia abajo, ¿sí? Yo ahora no lo voy a hacer para hacer que el vídeo no sea tan largo. Y una vez que terminamos, perdemos el hilo por dentro. Y acá, como a veces les digo, yo si tengo mucho hilo, aprovecho y me vengo acá al anillo mágico y hago unas puntaditas para reforzar esto y eliminar la posibilidad de que se abra. Porque a veces puede que se abra con el uso, ¿no? Entonces trago así, paso unas puntaditas y ya está. Y ahí nos queda la primer patita ya cosida. ¿Vieron cómo va quedando? ¿Entienden la pose en la que está? Y acá estaría con las patitas levantadas, pero sentadito, ¿no? Con la colita en el piso. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo en la otra piernita. Bueno, acá tenemos la otra patita. Entonces vamos a aplanarla y vamos a dejar este último punto en la parte de atrás hacia la derecha, ¿no? Y ahora vamos a girar acá y vamos a colocar la patita ahí. En la misma línea que la oreja. Voy a clavar acá porque quiero ver que coincidan las vueltas, ¿no? Acá, esta patita está en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre las 5 y las 6 hacia la parte del cuello, ¿no? 1, 2, 3, 4, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí, ¿sí? Tienen que coincidir, tienen que estar a la misma altura. A la misma, en la misma cantidad de vueltas para un lado y para el otro. Y a su vez que coincida con la oreja. Cualquier cosa lo ponemos así y lo vemos así a ver si está bien. Y ahora lo veo perfecto. Entonces, nuevamente, tomamos una hebra superficial del cuerpo y enganchamos ambos lados de la pierna. Voy a sacar el alfiler porque no sirvo para coser con alfileres. Ahí está. Y otra vez, enganchamos, pasamos por los dos lados. Y si queremos reforzar, ¿qué tenemos que hacer? Pasar de vuelta para el otro lado, ¿sí? Terminamos y pararemos el hirito por dentro. Cortar. Si se ve que estamos acá, vamos a hacerle la colita. Vamos a agarrar algunos de estos hiritos que nos sobró, como este, por ejemplo. No importa el largo porque después el largo se va a ajustar, ¿sí? Yo voy a agarrar este, lo vamos a doblar así a la mitad. Ahí. Y después otra vez a la mitad, ¿sí? Y lo vamos a sostener así. Vamos a ir a la parte inferior trasera, bien en el medio. Yo acá voy a ir por ahí, por esta, en la vuelta 1, 1, 2, 3, 4, 5. En la vuelta 5, atravieso un punto, así. Y voy a enganchar, así voy a hacer como un ojal. Voy a pasar. Voy a tomar estos hilos y los voy a pasar por adentro. Y me va a quedar así. Un ojal grande por acá y unos hilitos por este lado, ¿no? ¿Sí? Y ahora con los deditos vamos a arrastrar todos estos hilos por el ojal y tiramos. Ahí está. Y ahora vamos a cortar del largo que más nos guste. Yo le voy a hacer una colita ahí. Perfecto. Y después podemos desarmar las hebras. Esto es lo que yo hago con la cola de los leones, por ejemplo. Con una aguja desarmamos las hebras, así. Para que quede como una cosa uniforme, ¿no? Que quede así solo una gran hebra, ¿no? Ahí. Y la podemos cepillar también. Con un cepillito de esos metálicos. Y todavía la podemos enroscar así, jugar un poquito. Y ya está la colita del perrito. Y por último vamos con la correa. Que acá les digo que hice un ajuste. Porque mi idea era poner un botón, ¿no? Yo iba a poner un botón así. Y ese botón sí me iba a pasar por las tres cadenas que hice acá con el ojal. Pero después cambié de idea y me puse a buscar otra cosa más interesante. Y encontré este dije, que es más grande. Y entonces tuve que desarmar acá. Y en vez de hacer una cadena de tres, hice una cadena de cinco. Y la cerré igual, para que me pase esto, porque es enorme. Pero va a quedar mucho más lindo, ¿no es cierto? Este helito lo pierdo por dentro de las hebras. Y lo voy a llevar hasta por acá, más o menos a un centímetro de distancia. Desde donde está el comienzo, más o menos, ¿eh? Y voy a enganchar el dije. Lo voy a pasar por ahí. Y lo voy a... Voy a ver si puedo, porque esta aguja es más muy larga. Y si tiro mucho, se deshace. Se me va a escapar el hilo. Ahí está. Bien. ¿Sí? Pongo ahí el dije. Y vuelvo a atravesar la correa. Y vuelvo a atravesar acá. ¿Sí? Ahí está. Excelente. ¿Listo? Y ahora de este lado. Trabamos el hilito. Y le voy a hacer un nudo, porque tengo demasiado poco hilo acá. Ahí está. Le hice un nudito. Y ahora pierdo el hilo entre las hebras. Ahí está. Y este hilito, lo corté largo al pepe. Yo, era mejor haberlo dejado corto. Lo pierdo también entre las hebras, para que no moleste. Y cortamos. Y ahora queda el momento más lindo, que es cuando estamos dándole los últimos toques al amigurumi, el toque final. Entonces, la correa la vamos a colocar acá en la parte del cuello. Vamos a dar la vuelta. Ahí. Y vamos a pasar el dije por el ojal. Va a costar un poquito. Pero lo vamos a hacer. Pero lo vamos a lograr. Ahí estamos. Y así quedaría este gordito. ¿No es tan hermoso? Me encantan esos detalles. Fíjense que no hubiera quedado lo mismo si hubiéramos usado un botón. ¿No es cierto? Pero esos detalles suman un montón a la hora de hacer el amigurumi. Un detalle de color, un detalle del bordado, un accesorio como una flor, en la orejita, un lazo. Todo eso suma un montón y hace especial un amigurumi que quizás es muy simple. Porque este amigurumi, en cuanto a lo que es el diseño, es muy simple. Es un patrón muy básico. Pero yo decidí hacer unos cambios puntuales para que no parezca tan básico. Entonces, por ejemplo, ¿qué hice? Cuando lo diseñé, pensé en agregarle toques de color. Entonces, usé el tostado acá. Y también se lo puse en las piernitas porque pensé, si los brazos, las piernas y el cuerpo tienen el mismo color, va a quedar aburrido. Imagínenselo si todo el muñeco, el perro fuera de este terracota. Como que pasaría desapercibido, pero con unos toques de color hacemos la diferencia. Y también le decidí agregar un toque más de color distinto acá para levantarlo un poco. Acá es donde podemos meter un poquito más de color, de splash de color. Entonces, podemos usar un coral. Si somos más osadas y osados, podemos usar un aqua o un turquesa verde. Entonces, si queremos agregarle color, pero nos da un poquito de miedo, se lo agregamos a los detalles como la correa. Y miren qué bonito quedó. ¿No está precioso? Súper, súper fácil de hacer y les va a quedar de este tamaño que está ideal para souvenir. También lo pueden usar como llaverito. Le pueden agregar acá la correa y lo hacen como llaverito que está genial. Y si ustedes usan un material más grueso para tejerlo, como un hilo de algodón de 8 hebras y una aguja 4, 4.5, les va a quedar más grande. Les va a quedar así. Y si usan chenil, ni les cuento, les va a quedar enorme. Un detalle importante, antes que me olvide. Si este muñeco es para un bebé, no le agreguen esto. Pueden bordar una florcita y se lo ponen acá, por ejemplo. O hacen un botón tejido, digamos, uno como este y se lo cosen acá. Eso es muy importante. Último detalle que les quiero enseñar es que si les queda vellón, como me pasó a mí acá en el ojito, pueden usar cinta de papel, que es esta, y le pasan para sacar el vellón que esté dando vueltas o pueden usar las mismas manos. Yo habitualmente uso las manos. Este truco no me acuerdo quién me lo enseñó, pero alguien me lo pasó hace mucho. Así que yo usualmente uso las manos. Y así lo voy sacando. El vellón tiende a verse más cuando los amigurumi son oscuros como este, pero si no, no es ningún problema. ¿Sí? Y otra cosa que se puede hacer es que cuando uno teje la cabecita, antes de rellenar, hace el bordado. Pero como yo les dije, yo tengo como mi ritual y esos detalles siempre los dejo para el final. Pero habitualmente lo que se hace es que se borda el ojo antes de rellenar. La nariz también, ¿sí? Tengan eso presente, que yo soy la que estoy haciendo mal las cosas, ¿sí? En fin, gente linda, espero que les haya gustado haber tejido este hermoso gordito conmigo. Si les gusta este tipo de videos para principiantes, déjenle un gran like a este video para que yo lo sepa y siga compartiendo con ustedes este tipo de video tutorial. Que aunque es para principiantes, todas y todos lo pueden hacer. Porque dígame, si no está precioso este amigurumi para hacer, vender, regalar y usar. Si les gustan mis videos y si les gustan mis videos tutoriales sobre cómo emprender tejiendo amigurumis, pueden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que YouTube les avise cuando estoy publicando un video nuevo. Usualmente son los días jueves. Capaz que me adelante, ya veremos. También pueden seguirme en todas mis redes sociales. Acá abajo les voy a dejar TikTok, Facebook, Instagram. Estoy en todos lados y en cada red social comparto algo distinto. En TikTok subo videos cortitos. En Instagram y en Facebook comparto estos patrones escritos y otras cositas. En cada lado comparto distintas cosas. Y en Facebook está el grupo de la casita tejida de Vivir Vintage. Que es donde yo les muestro lo que se viene, en qué estoy trabajando, qué materiales estoy consiguiendo. Entonces si ustedes quieren ir ahí para chusmear lo que se viene, pueden unirse. Y también pueden usar el grupo para compartir conmigo sus hermosas fotos. Que a mí me encanta verlas. Y si no lo vieron, al final de mis videos siempre las comparto con todo el mundo. Espero que les haya gustado haber tejido este hermoso perrito conmigo. Muchas gracias por haber visto estos videos. Muchas gracias por seguirme en mi canal. Y será... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!